La temporada de calor se acerca y con ella los incendios forestales que cada vez son más frecuentes e intensos en Oaxaca. Bomberos capitalinos atendieron el llamado de emergencia que hizo personal de vigilancia de una universidad privada ubicada en la calle de Hornos, cerca del fraccionamiento El Rosario, para atender el incendio de pastizales dentro de esa escuela. El siniestro preocupó a vecinos de la colonia Llano Verde debido a la inmensa columna de humo que se formó por el incendio. La tarea para sofocar el fuego llevó más de una hora. La mañana del domingo ocurrió otro hecho idéntico en donde pastizales y carrizales fueron arrasados por las llamas en las riberas del río Atoyac a la altura del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Con información de MBM Televisión.